La mecha torcida Arturo, llama a los bomberos ya Suerte que están aquí cerca Dile que prepare el camión ¿Qué? Marchen, marchen Que saldrán los presos Como si ustedes presos soy yo el primero que marcho Corre Pero ya sabes correr Corre Corre Más Más, más Como salga el efecto No, 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 no Ya ¡Júlio! ¡Júlio! ¡Qué bonito! No hay que pasar Terminó Es que se vende bastante Hemos despertado todo Ciba Jardín Eh, hasta los presos Aplaudirse a los presos